Lo que sigue descubriéndose a través de los años es impresionante. Como ustedes saben, en 1791 se vuelca accidentalmente ácido muriático en el lado superior derecho de la tela en la imagen de la Virgen, pero en lugar de haberse decolorado o deshecho, se ha ido reconstituyendo. Otro suceso más es el del 14 de noviembre de 1921, donde un hombre puso a su arreglo floral cerca del altar y dentro de las flores venía una bomba potente. Está registrada la explosión que destruyó parte del altar, quebró vidrios a su alrededor. El Cristo, a los pies de la Virgen, se dobló y sigue expuesto en el santuario de la Ciudad de México. Pero la imagen de la Virgen no sufrió ningún daño. Realmente la Virgen de Guadalupe sigue siendo como lo mencionó el Papa Juan XXIII, la misionera celeste del Nuevo Mundo. Y para continuar en este recorrido de fe y de historia, hagamos un recorrido durante estos 500 años. Adelante. Las civilizaciones precolombinas se distinguieron por sus avances extraordinarios en cultura, astronomía, artes, arquitectura y por una importante economía y organización. Desde luego que los mexicas se distinguen entre las demás por ser la última gran civilización prehispánica. La religión de los aztecas, como la de las otras culturas, era politeísta, con dioses que quizá eran diferentes, pero con muchas similitudes. Los sacrificios humanos eran una característica de los rituales de los aztecas en Tenochtitlán. A la distancia del tiempo, estos rituales nos pueden parecer macabros. Ciertamente lo son. Pero también hay que considerar que los indígenas le ofrecían a sus dioses lo más grande que tenían, la vida misma. Sin embargo, el número de víctimas y las formas de sacrificarlos sí son siniestras en sí mismas. Para tener personas destinadas al sacrificio, los mexicas tenían guerras floridas con los tlaxcaltecas, en las cuales el objetivo no era matar en el combate, sino solamente tomar prisioneros para luego llevarlos a la piedra del sacrificio. Los sacrificios ofrendados a Huichiloposti, Tlaloc, Chipetotec, entre otros, quizá son conocidos como los más sanguinarios y horrendos en esa época histórica, pero el fin se acercaba. El 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés toma prisionero a Huautémoc y con ello se consuma la conquista de Tenochtitlán. Es en ese momento cuando una nueva conquista da inicio, la espiritual. Es un 13 de mayo cuando desembarcan en Veracruz 12 misioneros franciscanos, que a la postre serían conocidos como las 12 antorchas. Para los nativos de esta tierra era impactante ver que sus conquistadores se arrodillaban ante los misioneros que vestían hábitos muy humildes y que sus pies iban descalzos. La evangelización no fue nada fácil. Los conquistados no aceptaban la nueva religión y rechazaban el bautismo. Los misioneros no veían frutos en su trabajo. Esa nueva conquista resultaba más difícil que la armada. Justo 10 años después de la caída de Tenochtitlán, sucede un evento que milagrosamente da frutos en toda América, la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac ante Juan Diego. Provocando que los indígenas por sí mismos acudan voluntariamente a los templos y pidan ser bautizados. La imagen plasmada en una prenda de vestir autóctona refleja rasgos físicos similares a los que tienen los pueblos conquistados y un sinfín de elementos que les eran familiares. Esto crea también una identificación personal con la Virgen de Guadalupe, que durante los próximos 300 años mantiene unida una idea de nacionalidad durante la Nueva España. Esa misma imagen une a un pueblo en torno al estandarte que usa Miguel Hidalgo para iniciar la lucha de independencia. Es precisamente la Virgen de Guadalupe la que crea un sentimiento de unidad en el inicio de una guerra que dura más de 11 años para darle la libertad a México. Incluso la imagen de la Virgen fue presa de un atentado en el contexto de la Guerra Cristera, cuando a sus pies se colocó una bomba para destruirla, pero el Cristo que estaba abajo de la tilma se dobló y sofocó la explosión. El mármol del altar fue destruido, los vidrios de las casas vecinas se rompieron, pero la imagen de la Virgen de Guadalupe no sufrió daño alguno. Indudablemente la Virgen de Guadalupe es hoy en día un vínculo entre los mexicanos, se ha convertido en un símbolo nacional y en un punto de unidad en nuestra sociedad.